Hace días le habíamos informado a la comunidad yarumaleña de la gran labor que se estaba realizando con los cafeteros de nuestro municipio de Yarumal. Ya es una realidad, estamos entregando 29 marquesinas, estamos entregando más de 100 insumos para cafetos, para que toda la población del municipio, los corregimientos especialmente de Ochalí, el Llano, la Loma, se beneficien con este proyecto. Es un trabajo articulado con la Federación Nacional de Cafeteros, con la UMATA de nuestro municipio de Yarumal para lograr beneficiar y mejorar a los caficultores de Yarumal. Mi nombre es John Freddy Patiño, soy de la vereda Mayarino, soy uno de los beneficiarios de las 29 marquesinas que entregó el municipio y la Federación de Cafeteros de Antioquia. Agradecido pues con ellos por este tan grande, tan grande un proyecto que nos aprobaron y esto nos sirve mucho para sacar un buen café que tenemos nosotros en nuestras veredas, para sacarlo bien seleccionado, para un mejor secado. Y muy agradecido también con los bonos que nos dieron de fertilizantes, porque eso nos va a ayudar a tener una mejor productividad. Señor Alcalde, muchísimas gracias y Federación de Cafeteros, muchísimas gracias.